El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón Los deseos sinceros de que esas navidades sean de paz, amor y toda felicidad A toda la población de nuestro Cantón Girón aprovecho este mes de diciembre Y sobre todo la proximidad a la navidad para desearles a cada uno de ustedes en sus hogares una linda navidad Es una feliz navidad a cada una de nuestra gente, en especial a la gente sanjerardense De Parador Turístico El Chorro, de todo el personal que trabaja aquí Feliz navidad y un próspero año nuevo para todos nuestros televidentes De parte de la Comisaría Nacional y de mi persona Quiero dar un fraternal saludo a toda la gente gironense A los que se encuentran dentro del Cantón y fuera del país Un abrazo grande de feliz navidad y un próspero año nuevo De parte del Hospital Aida León de Rodríguez Lara Que debemos hacer extensivo nuestro deseo de felices fiestas de navidad Y un próspero año para toda la población del Cantón Girón Feliz navidad y que el año que viene sea siempre mejor Felicidades Vivan estas próximas navidades, año nuevo Y que lo vivan en paz Junto a sus familiares, que se diviertan mucho Y feliz navidad a todos y feliz año nuevo Un próximo año nuevo Feliz navidad y un próspero año nuevo para toda mi gente de Girón Tenga una feliz navidad y un venturoso año 2019 Que nos traiga prosperidad dicha y especialmente salud Saludos para todos, felicidades y gracias Hola queridos amigos, compañeros Deseándoles a todos unas felices navidades y un próspero año nuevo A todos mis amigos, compañeros y público en general Les deseo unas felices navidades y un próspero año nuevo Deseándolos que pasen de lo mejor en unión de toda su familia Asimismo el otro año Dios les bendiga y sea un año próspero y se cumplan todos sus objetivos Y también deseos de éxitos y prosperidad para el 2019 Que este año 2019 sea todo éxito Y cargarnos de ánimo, sí Año viejo hay que quemar todas las cosas negativas que tenemos los seres humanos Y empezar el nuevo año con el espíritu positivo Aunque el país está envuelto en tantos problemas Pero el cristiano no debe perder la fe ni la esperanza Y poner todo lo que necesitamos para que el mundo sea mejor Empezando desde la familia, empezando en el barrio Continuando en la comunidad y así vayamos creciendo Porque la renovación tiene que empezar siempre en el corazón de cada persona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!